Cuando me preguntan cómo me siento por lo que he logrado, por el éxito, siempre digo lo mismo, el éxito tiene que ser un objetivo inalcanzable, es un estilo de vida el querer alcanzar el éxito, por lo tanto siempre tenemos que ir subiendo nuestros objetivos y siendo más ambiciosos, objetivos que sean realmente inalcanzables para que en el camino del éxito vayamos disfrutando y aprovechando todo el aprendizaje y todo el crecimiento. Entonces, realmente el éxito que tengo hoy, yo hoy estoy satisfecho, pero mañana estaré más, la semana que viene, dentro de seis meses, dentro de un año, porque siempre tengo nuevos objetivos que me hacen estar creciendo y poder disfrutar de mi vida en el día a día. ¿Y tú? ¿Tienes claro hacia dónde vas para conseguir tu éxito?